Hola a todos, bienvenidos al canal de MemoriBalTV. En esta ocasión nos queremos hablar de las fundas del fabricante sueco Cruzel, para telefonía móvil. Son fundas de muy alta calidad y este fabricante sueco se caracteriza por hacer unas fundas de muy buenos acabados e incorpora también una tecnología, que es la tecnología Multitat, como vemos aquí, que nos permite añadir sistemas de fijación distintos a nuestra funda. Con lo cual vamos a llevar la funda, ya sea con un clip de cinturón como el que lleva de serie esta funda o meterla en un soporte para bici o un soporte para brazo flexible y conventosa, etc. Esta otra funda es simplemente un poco de vestir, es una funda de noche, de color blanco, más pensada simplemente para lo que es moda. Y bueno, pues vamos a empezar abriendo este modelo, en concreto es el modelo Day to Night, de color blanco. Vamos a abrirlo y bueno, pues fijaros que tiene un cierre magnético. Y bueno, pues vamos a acercarnos un poco para que veáis un poco la calidad, los acabados de... tanto sea del cosido como de todo, la funda, ¿veis? Aquí lleva el logo del fabricante. Bueno, pues veis que la calidad, los acabados de la funda son muy buenos. Tenéis aquí dos ranuras para meter tarjetas de visita, etc. Llevan agujeros, lleva aberturas para tener, bueno, lo que son las ranuras de carga y los botones libres del iPhone. Las patillas del sistema de calidad, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver cómo quedaría. La primera vez que metemos un móvil en una funda de piel, pues siempre cuesta un poquito más hasta que cede, ¿vale? Las siguientes veces cada vez va costando menos. Y bueno, pues aquí tenemos cómo quedaría. Esta funda tiene el motivo metálico que lleva Cruzele en sus modelos para el iPhone 3G3GS. Y bueno, pues nada más. ¿Veis cómo quedaría? Vamos a ponerle la correa para que se pueda apreciar. Bueno, pues aquí tendríamos la correa también. Fijaros que taran una carga, la podemos tener libre. En el caso de que, pues, tengamos un... Bueno, que queramos cargarlo o tener... Como meterle en uso una base de carga, pues evidentemente la podemos cargar. Asimismo, también tenemos, pues veis, las ranuras libres para los botones, etc. Bien, pues vamos a sacarla de aquí. Y vamos a enseñaros el siguiente modelo, que es el modelo Orbit, con tecnología Multidark de Cruzele. Y bueno, lo primero que vamos a decir es que estas fundas tienen un sistema de seguridad también. Incluso a la hora de estar en la propia caja. Vale, con lo cual tiene una tecnología Sistema de Seguridad. Tenemos que apretar un poquito aquí hasta que baje el clip y subir la funda un poquito por arriba. ¿Veis? Entonces sale. Es por este tipo de anclaje. Esta pieza es la que baja y la que permite sacarla. También la pieza de anclaje que os vamos a enseñar ahora mismo. Bien, pues este sería el modelo Orbit. ¿Veis? También tiene lo que es la cierra... Bueno, el cierre magnético. Y bueno, pues al igual que el otro modelo, pues también tiene... Bueno, os vamos a enseñar el follito que incorpora Cruzele en este modelo. ¿Veis? Y donde podemos ver los sistemas de fijación que le podemos colocar por tener la tecnología Multidark, en el caso de esta funda. ¿Veis? Ahí existen dos tipos de clips que le podemos acoplar. Existe más el Bike Holder Kit para la bicicleta o moto. Un brazo flexible de ventosa, etc. ¿Vale? Bien, pues dicho esto, vamos a ver las piezas que tiene. ¿Vale? Esta es la pinza de cinturón. ¿Vale? Para acoplarla. Aquí tiene la flechita arriba, que esto os servirá para quitar la segunda pieza. Y la tenemos aquí. ¿Vale? Vamos a sacarla. Vaya. Le damos la espuma. Y bueno, pues aquí es donde va colocada lo que es el clip de cinturón y cualquier otro accesorio que tenga tecnología Multidark de Cruzele. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es... Vaya. ¿Cómo se coloca la pinza? Bien, pues la colocamos esta pieza. En este sentido. Hasta que esta pieza baje y haga clic. ¿Vale? La primera nunca sale. Ya lo tenemos. El clip. Tengo esta pieza totalmente fijada. Si quisiéramos quitarla, simplemente con un boli, presionando el clip para abajo, saldría. ¿Vale? Es el sistema de seguridad que tiene Cruzele para este tipo de accesorios. ¿Vale? Lo volvemos a meter. Y después colocamos esta pieza en este sentido. Fijaros que aquí tiene la flecha para presionar en el caso de que queramos sacarla. ¿Vale? La colocamos y ya tenemos la pinza puesta. Lo cual nos permitirá girar nuestra funda 360 grados. Y esto va colpado al cinturón. Bien, pues en el caso de que quisiéramos quitarla, bueno, vamos a ver antes cómo queda el móvil dentro. Lo mismo que el otro, al ser de piel, la primera vez cuesta un poquito, las siguientes veces ya cuesta menos. Fijamos. Así es como quedaría. Evidentemente podemos llevar la funda también sin clip o con clip. Al igual que la otra, tiene las ranuras libres, ranura de carga, etc. ¿Vale? Fijaros también el motivo metálico de la funda. Y bien, pues nada más. Vamos a sacar el móvil. Y en el caso de que queramos quitar la pinza, pues nada, como antes. ¿Vale? Justo aquí presionamos y quitamos este clip. Y luego, presionando la pieza adentro, tirando para abajo, sale la siguiente pieza. Y con lo cual, pues ya podemos llevar nuestra funda simplemente sin clip o cinturón. Pues nada más. Deciros que esta tecnología Multidap os permitirá, como os he dicho antes, meterle otro tipo de accesorios y anclajes para llevar nuestra PDA, bueno, darle más posibilidades al uso de nuestra funda. Bien, y para terminar y por último, os enseñaremos a nuestro juicio una de las mejores fundas que tiene Cruzel para iPhone 3S GS, que es el modelo Orion. El modelo Orion, una de las particularidades que tiene, es que lleva un caballete que nos permite situar nuestro teléfono móvil como si fuera una televisión programática, con el fin de que podamos ver una película, o visionar nuestros contenidos. Tiene un cierre también de magnético, como veis. Aquí el logo de Cruzel, en la parte superior. Y bueno, pues también tiene las aberturas para colocar nuestras tarjetas de visita, crédito, etc. Y bueno, pues veis que está formado por una parte de plástico, ¿vale? Un tipo de plástico que está anclado, bueno, cosido a esta parte también de la funda, en la cual está formado también por un pequeño caballete que vemos aquí plegable, y que nos permitirá usar nuestro móvil a modo de televisión, ¿vale? Rápidamente, rápidamente, vamos a ver cómo queda. Lo colgamos aquí. Está hecho a medida para que encaje con iPhone 3G 3S, ¿veis? Y bueno, pues si lo cerramos, vemos cómo quedaría. Lo abrimos. ¿Veis? Y lo tenemos aquí. Bien, pues la ventaja que tiene esto, como os hemos dicho antes, es el caballete, que nos permite el visionar, pues, como os hemos dicho antes, pues cualquier tipo de vídeo, película, etc. Vamos a ponerlo aquí para que lo veáis. Por ejemplo. ¿Veis? Pues este es el modelo Orion, que nos permite situar nuestro teléfono con el caballete para poder visionar vídeos, películas, etc. Queremos dejar de usarlo, le damos el caballete por detrás y ya tenemos, pues, nuestro teléfono en la funda. ¿Veis? Muy fácil, se ha que alimentarlo también. Lo debemos sacar. Y listo. Bien, pues este es, por último, el tercer modelo que tiene Cruze para el iPhone 3G 3S, que es el modelo Orion. Y con esto, pues, terminamos este vídeo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención y gracias por ver este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!